Saben ustedes que si no ha llegado, está por llegar, no lo sé, pero a esta hora estaba previsto que venga el Ministro de Economía y candidato por el oficialismo a Presidente de la Nación en la fórmula Massa Rossi. Acá va a estar visitando la fábrica Liliana, pero no sé si antes o después va a estar en Puerto General San Martín. Está en línea su Intendente, Carlos Di Grandi, para darnos detalles sobre esto. Intendente, buen día, gracias por atendernos. María Hermiña, buenos días, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, ¿cómo son las actividades de Massa en este caso? Bueno, Sergio va a estar inaugurando, creo, la ampliación de la planta de Granadero Baigorria, de la firma Liliana, creo, tipo 11 de la mañana y previa llegada al aeropuerto de Fisher. Bueno, como te decía, primero va Baigorria y después sí vienen a Puerto San Martín, está estipulado por ahí cerca del mediodía en nuestra ciudad para compartir ahí una charla con intendentes, con presidentes comunales, con sindicatos. Y bueno, nosotros también, al ir a un lugar tan chico como es el teatro, si bien hay capacidad para 700 personas, bueno, va a haber diputados, senadores, candidatos. Bueno, también va a estar el gobernador, Omar Perotti, su ministro... ¿Podríamos decir que es casi un cierre acá en Santa Fe? De las PASO, si querés, podría ser un cierre, porque no vuelve más, ¿no? Nosotros veníamos planteando una reunión con los intendentes y presidentes comunales, ¿no? Cada uno, cada uno creo que la pedía por separado. Claro. Aprovechó esta visita a la provincia de Santa Fe y de alguna manera ahí aprovechamos para que... para mandarle un mensajito. La semana, sí, la semana esta pasada le mandé un mensajito diciéndole que sabía que tenía una actividad acá en Baigorria y que si quería venir a Puerto San Martín, lo esperábamos para compartir con los intendentes, los presidentes comunales, como te dije. Y bueno, a través de Diego Giuliano, de Cachi Martínez y algún otro funcionario, se lo plantearon también. Y bueno, decidió venir a compartir un rato con nosotros aquí en la ciudad, ¿no? Claro. Creo que a la tarde tiene una... en Buenos Aires la CGT le hace un acto, tengo entendido. Si no, cambiaron la agenda porque viste que la van acomodando un poquito, ¿no? Después de acá creo que sale disparando para un programa de televisión en la ciudad de Rosario. Y después creo que 14, 45, 15 horas sale el avión para... Para Buenos Aires. Para Buenos Aires. Así es. ¿Cuál sería, si es que ustedes lo han charlado con los intendentes y demás, el principal planteo que le quieren hacer al hoy ministro, pero principal candidato de la oposición? Venimos hablando de cuando él era diputado, que era presidente de la Cámara de Diputados, hemos charlado con él, cada uno con sus distintas legalidades. Nosotros, el cordón industrial, bueno, el ferrocarril, la entrada de los camiones, siempre pidiéndole que, bueno, que intenta, si le toca, que sea un país más federal, ¿no? Claro. No solamente pensemos en los camiones que llegan al puerto de Buenos Aires, sino también pensemos en los camiones que llegan al distrito más importante, que es este cordón industrial, ¿no? Entonces, uno de los pedidos siempre cese, sabedores de que salen muchas riquezas por estos puertos. Claro. Y que, bueno, se ve la realidad de un país, cómo sufre, por ejemplo, la sequía, y que produce problemas al país, a la provincia, a los municipios, en este caso, los municipios que estamos en el cordón industrial, ¿no? Entonces, siempre los pedidos pasan por ahí, siempre tenemos alguna que otra obra, y bueno, aprovechamos estas circunstancias. Los intendentes somos siempre medio perigüeños, ¿no? Sí. Así que siempre, siempre estamos con alguna obra, hay muelles por hacer, Punta Quebracho para nosotros es una cosa muy importante, entonces siempre los pedidos obedecen también por ahí, para, bueno, para unir Rosario con Puerto San Martín por el río, ¿no? Y la historia que tiene Rosario, con el monumento a la bandera, San Lorenzo, bueno, con la gesta histórica que tiene, Punta Quebracho se puede dar por un recorrido turístico, que es lo que hizo, lo que quiera Alejandro Grandinetti, ¿no? Claro. De alguna manera hemos trabajado para, en conjunto, así que esas cosas se las planteé cuando vino a firmar, no él, pero acompañó al presidente y a los siete gobernadores, a firmar en Punta Quebracho. Por el tema de hidrovía, claro. La hidrovía, ¿no? Así es, así es. Así que bueno, estábamos, el vino esa vez, yo le había pedido que venga, a ver que me atendió en la Cámara de Diputados, y es continuar un poco la relación, ¿no? Netamente en los políticos, y si a Sergio Massa le va a ir bien, mi eslogan es que a Puerto le va a ir bien también, ¿no? Por eso a nuestra gente le planteamos eso, ¿no? Carlos, muchas gracias, y después te molestaré para que nos cuentes, bueno, lo charlado por allí, bueno, la mirada especial, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias por el contacto. Carlos Di Grande, el intendente de Puerto General San Martín.